Y con esta nos vamos, hasta Cungapéu Michoacán, ahí les va paisano Mariñito, donde te hallas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más, por ti preguntando Me dieron razón que andabas por la tierra michoacana Que de la piedad viajabas, con rumbo hacia la huacana Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Y saben en donde está, porque me la están negando Díganle que ando en Zaguayo y voy Pa' ciudad de Hidalgo Oroapan iré a buscarte, Tacámbaro y Pedernales Pascua, Arovilla, Escalante, también Ario de Rosales A ver si logro encontrarte para Remediar mis males Te seguiré buscando por esas tierras tan bellas De Cintacuarua, Huétamo, de Apaxingana, Morelia Ya me sueño acariciando